Es sorprendido que después de haber estado trabajando bastantes meses esta convocatoria con todas las administraciones, pues la sorpresa ha sido que el mayor responsable en resolver a futuro el problema de las canalizaciones, pues no se haya permitido. Bueno, desde el punto de vista de la mancomunidad, se conocen ustedes que ya hemos trabajado bastante tiempo con los agricultores para que aquellas medidas paliativas que están en nuestras manos se puedan implementar y, bueno, el poder comprobar que en esta reunión la administración a la que represento viene con los deberes hechos, pues bueno, pues como el muñequero y como socialista, pues la verdad que se va a uno satisfecho de ver reconocimiento de los agricultores de trabajo que llevamos trabajando y que, bueno, conocen perfectamente todo el sector agrícola de Almuñeca y de Arradura. Hemos venido de compromiso con el municipio de Almuñeca y con toda la costa granadina, con el tema de los regadíos, lo conocen todo de primerísima mano, asistimos siempre que se nos convoca. Una vez más, el Ayuntamiento Almuñeca nos ha convocado a una reunión en donde, bueno, aludía tanto Sergio como Rocío. No se ha presentado el principal actor en este caso, porque prácticamente la inmensa mayoría de los problemas de la costa canadina en regadíos se van a resolver con la construcción de las condiciones de RULES. Por lo tanto, hemos tratado una parte parcial de los temas que veníamos a ver. Yo en esto, las cosas en las que se ha comprometido la Junta de Andalucía, pues van andando, han planteado también algunas cuestiones los agricultores, que en este momento ni teníamos datos para poder valorarlas y que, bueno, desde lo que es la delegación y la consejería valoraremos por si en algún momento determinado podemos seguir trabajando, como estamos haciendo ahora con la mancomunidad, intentar sacar algunas concesiones que se sustenten en recursos reutilizados de las depuradoras y alguna actuación más que tenemos que estudiar y analizar dentro de la consejería. Nosotros vamos a seguir colaborando, lo estamos haciendo también con el Gobierno de España. A pesar de no firmar el protocolo que en su día se firmó con la Comunidad General de Regantes, nosotros estamos asistiendo a todas y cada una de las comisiones de seguimiento que se están haciendo con las condiciones de RULES. El Gobierno de España, nosotros ya en nuestro presupuesto llevamos pintando dos años en el presupuesto 300.000 euros para poder ayudar una vez se haya finalizado el proyecto básico de las condiciones de RULES, que a día de hoy todavía no está. Sabemos que está en la tramitación ambiental, desconocemos en este punto cómo está, cuándo va a ser y una vez que esté aprobado ese proyecto básico, nuestro compromiso es firmar un convenio con el Gobierno de España y contribuir a la redacción de 12 o 13 proyectos que tendrán que ser redactados y en los que ya digo llevamos dos años seguidos poniendo 300.000 euros para la redacción de esos proyectos. En cuanto a la valoración que me pedía de los 600.000 euros, yo creo que son insuficientes, pero desconozco cuál es el calendario en absoluto que tiene el Gobierno de España cuando tiene la previsión de acabar y qué es lo que va a hacer con ese dinero. Nosotros sabemos lo que hemos puesto y para qué, pero no sé yo en concreto, ni sé en cualquier caso, pero hay que preguntarle al Gobierno de España qué es lo que pretende con esos 600.000 euros y se encomienda. Rulés es una solución a largo plazo, por desgracia. ¿Y a corto plazo hay alguna solución para salvar la agricultura del muñeca? Creo que Rulés es una solución a medio plazo, no a largo plazo, porque hay que tener en cuenta que hace un mes de mes y medio tiene una situación de emergencia para el campo. Esa situación de emergencia, por suerte, con la última lluvia del mes de marzo, ya no está, por tanto lo que hay que mirar y poner el foco en donde hay que ponerlo. El foco está en que esto no va a ir a entrar al Estado, que tiene que ejecutar al Estado y que ahora, como ha llovido, no hay tiempo para que planifique y ejecute. Por tanto, de la Junta de Lucía debemos pedirle a cada uno que suma sus competencias. En este caso, el Estado la hace y declara, que la suma. Nosotros sumimos esta competencia en tema de regadío, modernización, tres modernizaciones provisionales en las muñecas por parte de la Junta de Lucía en más de un millón y medio de euros. Creo que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones competenciales. Es el Estado el que no cumple, no solamente por el tema de los arrules. Tenemos el tema de la huacate y la reducción de modos fiscales. Salió publicada hace unos días y la huacate no tiene fronteras. A la huacate de Malga se se reduye los modos fiscales y la huacate de Malga no, la huacate de las muñecas no. ¿Por qué? Que no lo expliquen. Hoy vamos a mandar el documento de declaración de reglas del Estado para que diga por qué, por qué causa o qué ha llevado a que se haga en Malga y no se haga en nada cuando la huacate no entiende fronteras. Por tanto, creo que el foco hay que ponerlo donde hay que ponerlo, que el Estado desarrolle los proyectos, que los presupuestos meta dinero, ejecute. Realmente, la Junta de Lucía podrá colaborar, ayudar, participar, estar ahí en los arruñales técnicamente. Pero creo que debemos poner el foco donde está la obra de Intergeneral del Estado, obra de Mariana Galahoy y, por tanto, ejecute del Estado. Muchas gracias.